esto ocurre frente a nuestros ojos y debemos prestar atención hola gracias por acompañarme en este vídeo recuerdas cómo era tu ciudad cuando eras más joven cómo era la colonia barrio o zona en la que habitabas recuerdas que relativamente fácil era para los jóvenes emprender una nueva vida independizarse soñar con conseguir los medios suficientes para hacerse de un patrimonio en una ciudad que ofreciera grandes oportunidades de crecimiento las grandes urbes en todo el mundo aún siguen siendo el sueño de muchos la necesidad de otros y la pesadilla para quienes crean que vivir en una gran ciudad será posible en un futuro no tan lejano has escuchado hablar de la gentrificación para quienes no lo hayan escuchado no estén familiarizados con el término les sintetizo que la gentrificación es el proceso de rehabilitación urbanística y social de una zona urbana deprimida o deteriorada que provoca un desplazamiento paulatino de los vecinos empobrecidos o envejecidos del barrio por otros de un nivel social y económico más alto a mí me tocó nacer en una colonia o barrio como le llaman en otras partes muy céntrico de la ciudad de méxico en una colonia muy bonita muy arbolada de amplias calles de casonas y algunos cuantos edificios que se pudieron colar en esa zona antes el abismo social no estaba tan marcado pero en general esa colonia estaba plagada de grandes casas y fui testigo mientras crecía de cómo esas casonas fueron vendidas y eran reemplazadas por edificios altos de una decena de departamentos o más las amplias y arboladas calles fueron reemplazadas por ejes viales y al cabo de los años esa colonia se convirtió en una zona de edificios primordialmente en donde muy lejos quedó esa tranquilidad esa calidad de vida que antes teníamos los que disfrutamos la colonia del valle en sus mejores tiempos este proceso ha avanzado muy rápidamente en todas las ciudades del mundo y mientras esto sucede las clases medias se empobrecen y son desplazadas por personas de estatus económico superior mientras la demanda inmobiliaria se internacionaliza la gentrificación no se ciña los centros urbanos sino que también afecta a ciertas periferias accesibles con transporte público y con valores arquitectónicos patrimoniales el mecanismo básico que genera la gentrificación es el diferencial de renta o rent gap en un territorio que permite comprar barato o comprar a buen precio y con una cierta inversión vender más caro que es lo que sucedió en la colonia del valle y en otras colonias también compran casas hacen edificios de lujo y bueno tú imaginas la rentabilidad casos como en nueva york montreal berlín ciudad de méxico bogotá sao paulo por mencionar tan solo algunos nos muestra la tendencia de esta gentrificación en donde la gente oriunda de un sector zona colonia eventualmente es desplazada y los nuevos vecinos tienen mayor poder adquisitivo o son extranjeros residentes quienes seguramente encontraron condiciones difíciles en sus propios lugares de origen y ya sea por trabajo o el valor de su moneda pues les resulta más rentable emigrar y establecerse en una gran ciudad que ofrezca los servicios que esperan pero a menor costo siendo así que en zonas específicas ya se ven más extranjeros que nacionales solo hay que darse una vuelta por la condesa por polanco la misma del valle santa fe en la ciudad de méxico para darse cuenta lo mismo en las zonas conurbadas y así en cada zona de cada gran ciudad se puede ver este fenómeno que se ve favorecido por el mercado inmobiliario y también por la legislación local y las negociaciones entre las autoridades e inversores muchos dentro del marco de la legalidad y otros dentro del soborno favoritismo y negocios entre gobierno e iniciativa privada en este esquema el factor que genera la plusvalía de los inmuebles es la inversión financiera en la ciudad o en un sector específico que la vuelve atractiva por su desarrollo urbano y comercial aunque con esto poco a poco los ciudadanos que van perdiendo poder adquisitivo la disminución de la clase media en el mundo provoca que tengan que replegarse cada vez más y a su vez que los que ya estaban en las periferias también eventualmente sean desplazados mientras las grandes urbes avanzan entonces vemos que los jóvenes de hoy tienen que juntarse entre sí para poder alquilar una vivienda céntrica que esté cercana a sus lugares de trabajo porque ya solos es prácticamente imposible para la mayoría en la ciudad de méxico los rumis es un término ya muy común muy familiar entre los millennials y los que le siguen pero un porcentaje muy pero muy reducido de ellos podrá aspirar para adquirir un bien inmueble la gran mayoría están condenados a alquilar o en otro escenario quedarse a vivir con los padres aunque tengan 30 40 años o más algo impensable para la generalidad de la generación x por ejemplo qué nos dice esta tendencia que pasa frente a nuestros ojos y que aún así pasa desapercibida para muchos nos dice que a cómo van las cosas la clase media tendrá mucha dificultad para sobrevivir pues los gobiernos en su mayoría latinos están por la labor de extinguirla y lo que siempre sucede son los más pobres quienes tienen que dejar de vivir allí aquí en esta imagen en inglés lo dice claramente arriba zona de gentrificación y abajo gente pobre retírese silenciosamente algunos expertos aseguran que vivir en una gran ciudad en menos de una década será muy difícil otros aseguran que la intención es realizar una segregación una selección natural entre comillas de ciudadanos no embalde la palabra deriva del inglés del sustantivo gentry que significa alta burguesía pequeña aristocracia familia bien o gente de bien y se ha adaptado al español esto me recuerda a los juegos del hambre en donde sólo los privilegiados vivían en la ciudad y los de a pie como decimos aquí lejos lejos ante esto habrá éxodo de capitalinos de citadinos que emigren al campo pero otros se quedarán en medio de la gentrificación que eventualmente también llegará a su zona en tu caso has notado claras señales de gentrificación en donde vives y yo como siempre quedo atenta a tus comentarios te mando un abrazo con mucho cariño y hasta el próximo vídeo en el próximo vídeo